¡Hola! La siguiente presentación no aplica para los hombres y es sólo para las mujeres que quieran perder al menos 5 kilos. Esta presentación muestra consejos innovadores para ayudar a las mujeres a perder peso rápidamente donde más lo necesitan y mantenerse así para siempre. Estás a punto de escuchar a un experto de clase mundial en nutrición, fisiología y biología que ha impartido clases sobre desempeño humano en la Universidad de Florida y ha dedicado toda su vida al estudio de la pérdida de grasa y el cuerpo humano. Hola, soy John Barban y hoy voy a mostrarte lo que nuevas investigaciones revelan como la razón exacta por la que es mucho más difícil para ti perder peso y mantenerte en forma en comparación con los hombres. Y lo más importante, en este video verás un consejo exclusivo utilizado por algunas mujeres para eliminar rápidamente la grasa corporal no deseada y además mejorar dramáticamente tu metabolismo femenino. Si comienzas a utilizar ese consejo un tanto inusual a partir de hoy, puedes literalmente esperar bajar hasta 3 tallas de vestido dentro de una semana. Sé que suena descabellado para ti, como lo fue en su momento para todas estas mujeres que han hecho uso de este consejo, pero puedo asegurarte que no lo es. Así que sigue viendo esta presentación. También verás un consejo inusual que te permitirá seguir comiendo de manera estratégica los alimentos que más te gustan y aún así tener la cintura más delgada y sexy de tu vida. Además, también aprenderás cuáles son esos alimentos llamados saludables que impiden a las mujeres perder ni siquiera un kilogramo. Ahora, entiendo perfectamente que me digas que ya has escuchado y probado todo cuando se trata de hacer dieta y perder peso, pero te garantizo que nunca has visto nada como esto antes y te prometo que estás a punto de quedar absolutamente asombrada. Solo asegúrate de mirar esta presentación ahora, porque definitivamente no va a estar en línea o será gratuita por mucho tiempo. Así que asegúrate de verla mientras puedas. Escucha, antes de que vayamos más lejos, déjame mostrarte que esto no tiene nada que ver con máquinas tontas para hacer ejercicio, cardio, dietas restrictivas o cualquier pastilla rara de la que la industria de las dietas está hablando en estos días. Esto es algo completamente diferente y te encantará. Ahora ir realmente rápido. Un poco de información sobre mí que probablemente no sepas todavía. En los últimos 10 años, si has tomado algún suplemento efectivo de cualquiera de las marcas más grandes del mundo, es probable que hayas visto mi trabajo. Pero antes de que comiences a pensar en este consejo como algo que tiene que ver con un suplemento, déjame pararte aquí, porque no lo es. Solo mencioné eso porque descubrí este consejo único durante el tiempo que era consultor para la compañía que produce el suplemento más vendido en el mundo para la pérdida de peso en mujeres. Yo estaba haciendo una amplia investigación sobre el metabolismo femenino cuando me topé con algo tan impactante y tan innovador que sabía que podría ayudar a las mujeres a quemar grasa más fácil y para siempre. Y es justamente lo que estaré compartiendo contigo en tan solo unos minutos. En primer lugar, me gustaría presentarte a alguien de quien me siento muy orgulloso, mi hermana Lisa. Porque para ser perfectamente honesto, ella es la verdadera razón por la que incluso yo estaba estudiando el metabolismo femenino con tanta pasión. Verás, Lisa siempre ha sido una de las mujeres más importantes de mi vida. Desde que éramos niños, siempre ha velado por mí y ha estado ahí para mí cuando yo necesitaba algo. Ella realmente es la mejor hermana que pudiera pedir. Una vez, ella se acercó pidiendo mi ayuda con sus problemas de peso. Me sentía como el peor fracaso en el mundo al no poder ayudarla. Ninguno de mis títulos, experiencias o certificaciones de clase mundial me dieron lo que necesitaba para ayudar a Lisa a perder peso definitivamente, a pesar de haber ayudado a miles de personas, incluido a mí mismo, mediante mis programas de vanguardia. Y ver a mi hermana, a quien adoro absolutamente, sufrir con sus problemas de salud y autoestima negativa debido a sus intentos por perder peso, era desgarrador. Llegó a un punto en el que ella incluso parecía avergonzada de pedir comida en los restaurantes. Sin embargo, yo sinceramente creí con todo mi corazón que si ella podía resolver sus problemas de peso, eso afectaría positivamente cada parte de su vida y sus relaciones, como lo hizo para mí. Ahora bien, nuestra familia viene de una larga línea de mala genética, y sé exactamente lo que se siente odiar tu imagen en el espejo del baño. Y hubiera dado cualquier cosa para que lo que funcionó para mí funcionara para Lisa. Pero no fue así. Y después de que Lisa tuvo a mi sobrina Clara, las cosas se pusieron aún peor para ella. Ella estaba alcanzando los 95 kilos. ¿Lo qué?